Vamos a cambiar de tema, vamos a volver nuevamente con los estragos que está provocando la lluvia en gran parte de la ciudad y también particularmente del conurbano. Bueno, así están las cosas ahora, así estaban hasta hace algunos minutos. Intensa lluvia, fuertes ráfagas de viento y caída de muchos milímetros en muy pocos minutos. Silvia, de eso se trata. 130 milímetros de agua acumulada en las últimas horas. En función de esta alerta que nos costaba Gaby Andrieti se mantiene para una parte del país que comenzó anoche con granizo de grandes proporciones en la zona central y norte, también en la zona mesopotámica, pero que llegó a la provincia de Buenos Aires y que ya tiene en algunos distritos una situación realmente alarmante con anegamientos y agua acumulada que supera los 80 centímetros. Bueno, es el caso de la ciudad de La Plata. Más de 130 milímetros acumulados. Es una lluvia histórica que hace 60 años no se registraba. Lo dijo el intendente de La Plata, Julio Garro. Confirmó que los niveles de precipitación que se vienen registrando en las últimas horas en la ciudad son un fenómeno climático histórico. Los mayores niveles de agua se reportaron en Ángel Echeverry, 131 milímetros, en Arana, Poblet, Lisandro Olmos y Abasto. Y desde esta madrugada, dijo el intendente Garro, el intendente platense, se está trabajando con los equipos en los barrios afectados. Allí vemos parte de lo que implica el trabajo de las cuadrillas en las zonas donde el agua ha generado verdaderos problemas. Bueno, vos hablabas del granizo. Granizo en La Plata, granizo en Tigre y también granizo en Adrogué. Todo aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya hay centros de evacuación. Atención, porque esta información es muy importante. Lógicamente, a partir de esta lluvia intensa y la cantidad de milímetros, hay evacuados los centros de evacuación en la ciudad de La Plata, Club Circunvalación, Fomento a los Hornos, Club Olimpia, Club Chacarita Platense, la escuela número 116, La UOCRA y también la agrupación Favaloro. Estos son los centros de evacuación en la ciudad de La Plata. La dirección de hidrometeorología de la ciudad de La Plata dijo que se está atravesando un evento extremo de precipitaciones. De hecho, ya se rompieron los récords de precipitación en 24 horas para la ciudad de La Plata con el agravante de que la mayor parte de estas precipitaciones se dieron en un rango de 8 horas. Por eso, estos centros de evacuados para todas aquellas personas y familias que estén en este momento en una situación realmente complicada para tener en cuenta también durante la mañana. Se indicaba que las condiciones, y nos decía Gaby Andretti, irían mejorando durante el transcurso de la tarde. Lo cierto es que hay zonas de la provincia de Buenos Aires que tienen a esta hora todavía un registro muy alto de agua acumulada. Gracias.